Es muy triste relatar la historia De un gran pueblo muy trabajador Su cultura y sus mujeres bellas Sus paisajes les admiro yo Buena gente y costumbres bonitas Todos gozan de un buen corazón Sus montañas y su costa linda Son las joyas de este gran lugar Un pedacito de México lindo Siempre ha dado mucho de qué hablar Ahora sabrán a qué me refiero Por supuesto lo de Michoacán Pero el tiempo ha cambiado las cosas Ya no es fácil andar por la calle Ahora todos pelean por la plaza Es difícil que la cosa cambie Es muy triste mis queridos paisas Michoacán ahora es tierra de nadie Y puro código aterado mi compa Reño pa' Michoacán Empresarios igual campesinos El progreso lo han visto venir Sus ciudades y también sus pueblos Han gozado de un buen porvenir Las familias de Chico el más grande Han vivido una vida feliz Ahora todo ya es diferente Ahora viven con ese temor Ya no saben si el que viene es bueno O el que estaba sería el mejor Ni el gobierno ya duerme tranquilo Un problema pa' la población Pero el tiempo ha cambiado las cosas Ya no es fácil andar por la calle Ahora por el poder y el codicia Todos los días ha corrido sangre Es muy triste mis queridos paisas Michoacán ahora es tierra de nadie